Alianza Fútbol Club tiene una importante información para todos los amantes al fútbol o hinchas del equipo Vallenato. Este próximo partido, por la compra de una boleta en la tribuna oriental, pueden ingresar hasta máximo 4 niños desde los 5 hasta los 15 años. La persona debe presentar documento de identidad, la persona responsable debe presentar su boleta y solo aplica a la tribuna oriental. Así que riega la bola. Chicos, ustedes sabían que este sábado a las 5 de la tarde, por cada boleta que tú compres oriental, un adulto tiene la posibilidad de entrar 4 chicos gratis. ¿Ustedes lo sabían chicos? Los esperamos en el estadio, no falten. ¡Gracias!